Aleluya, muy bien, damos gracias a Dios hermanos en esta tarde, quisiera dar gracias a Dios por esta reunión, esta convención de iglesias, gracias a los organizadores que como siempre hay mucha gente detrás preparando todo esto, en particular nuestros hermanos Eleazar, Jairo, nuestro hermano Alan, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, sin lugar a dudas, esta es una generación especial, creo que cada generación tiene ciertas características a lo largo de la historia en la iglesia, pero creo que tú has pasado por terremotos, has pasado por diferentes momentos, sobre todo si estamos aquí en la Ciudad de México, por diferentes circunstancias, aún con esta pandemia y Dios ha sabido preservar a su iglesia, damos gracias a Dios porque Él tiene confianza en su iglesia, la palabra de Dios dice lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, Él tiene fe, gloria al Señor y por eso podemos pasar por diferentes cosas y la iglesia puede ser preservada, definitivamente nuestros amados hermanos que han partido, gloria al Señor, jamás la iglesia ha dudado en dar su vida por causa de Cristo en la manera que nos llame, pero somos una generación especial sin lugar a dudas al pasar por todo esto y hoy estamos aquí reunidos, tú eres una generación especial en la que Dios tiene un propósito especial, las situaciones por las que hemos pasado hermano y que Dios te haya traído hasta aquí, creo que es muy importante preguntarnos cuál es el propósito de Dios para mí en este tiempo y sin lugar a dudas hermano Dios ha ido fortaleciendo a su iglesia también, pero también es cierto que Dios tiene un propósito para su iglesia y lo importante es que cada uno de nosotros podamos conocer cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia, creo que al estar reunidos como iglesia es maravilloso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es mirar a los hermanos juntos en unidad, sabes lo maravilloso de estar unidos es que allí envía Jehová bendición y vida eterna, aleluya así es que Dios tiene una bendición especial, después de la pandemia Él ha preparado esta bendición especial en este día, en esta reunión y Dios quiere que la tomes, no te puedes ir en estos dos días que faltan sábado y domingo sin tomar esa bendición, dile al Señor mirad cuán bueno y cuán delicioso es mirar a los hermanos juntos en unidad porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, tomala, toma la bendición que Dios tiene para ti en este día, hermanos sin lugar a dudas el tema de hoy es cómo andar como es digno del Señor y antes de entrar el tema quisiera decir algo que Dios me mostró y que Dios confirmó por la palabra profética de esta mañana Dios está levantando su iglesia vencedora Dios está levantando aquella iglesia vencedora, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante y cuando nosotros miramos estas cosas una de las características son 16 en total, tú las has oído de tus pastores pero de las 16 características íntimas de la esposa hay una que esta mañana el Señor nos recordó y es un principio de redención esa redención es triple pero quiero decir la que hoy el Señor mencionó la redención que Dios trae para su iglesia vencedora como una característica íntima es traer libertad de la vergüenza del pasado y una de las cosas que te quiero decir cuando hablamos de dignidad muchos podríamos sentirnos descalificados no me vengan a hablar a mí de dignidad en mi vida sin embargo una de las características íntimas de la iglesia que nos muestra en la iglesia de hechos en el libro de los hechos en las iglesias es la libertad de la vergüenza del pasado para mucha gente hermano es un lastre y es una carga su pasado ciertamente se han sentido perdonados han recibido el perdón de Dios pero sin lugar a dudas ha sido difícil olvidarse del pasado ciertamente Dios dice perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos pero lo que yo te quiero decir esta mañana quiera Dios que ese pasado y estas palabras produzcan algo dentro de ti ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y no permitas que tu pasado determine tu presente y mucho menos tu futuro yo sé que hemos oído si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero quiero decirte cuando hablamos de dignidad creo que muchos nos y nota esto sentiríamos indignos pero entre el sentir y la realidad es diferente mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios y quiero decir una cosa a toda la iglesia y deseo ser corregido por mis hermanos si esto no es así pero la palabra de Dios dice mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios la dignidad de hijo nunca se pierde tú eres hijo y hijo para siempre en la parábola del hijo pródigo podemos mirar que dijo ya no soy digno de ser llamado tu hijo él se sabía hijo y por eso iba a regresar a la casa de su padre pero la dignidad como hijo él la sentía perdida sin embargo era hijo por eso podía regresar a la casa de su padre así es que cuando hablamos de dignidad es muy importante el caminar como es digno del Señor primeramente hermano hacer a un lado que la carga de tu pasado no te haga sentir condenado frustrado incapaz de alcanzar o de hacer cosas que Dios tiene para ti en la mañana hablaba con una jovencita que espera resultados me decía es que dos años que malgasté y yo sé que no puedo obtener eso puede ser que por eso no lo obtenga le dije sabes a cuántos cristianos les pesa su pasado sabes que muchos cristianos no pueden ser libres de la vergüenza del pasado pero quiero decirte hermano la palabra del Señor dice todos conocen los textos pero en Romanos 8.32 por si alguien a la antigüita como yo tiene un cuaderno y escribe sus notas para luego repasarlas Romanos 8.32 dice el que aún a su propio hijo no perdonó antes lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas y quiero decirles hermanos aquellos que pese el pasado cuando hablamos de dignidad quien acusará a los hijos de Dios y lo que dice la Biblia es Dios es el que justifica no lo está haciendo un abogado no lo está haciendo el que tiene a tu lado no están haciendo diez mil personas a tu lado y mil a tu diestra está siendo Dios el que justifica aleluya quien nos acusará quien te podrá decir tú fuiste esto y esto y esto otro y no puedes lograr ni alcanzar eso porque no tienes la dignidad hermano esas palabras de limitación y condenación solo pueden venir de alguien del acusador y todos conocemos quién es el diablo dice la palabra entonces quien es el que condenará a Cristo es el que murió más aún también el que resucitó quien además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros yo quisiera que te guardaras una pregunta íntima y que le contestes a Dios te sientes digno de ser un vencedor te sientes digno de sentarte en el trono cuando revisamos el pasado pudiéramos ciertamente descalificarnos pero te quiero decir hermano primera de Corintios en el capítulo 15 hay alguien que se nos adelantó y dijo porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero ese mismo apóstol que está declarando en esta epístola también hermanos dice la palabra de Dios doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús nuestro Señor que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio si después de dos años de pandemia si después de terremotos todavía estás con vida y crees que Dios todavía no te tiene por fiel que estás haciendo aquí pero yo vengo a decirte que Dios tuvo por fiel a Pablo poniéndolo en ministerio siendo indigno habiendo sido antes blasfemo perseguidor injuria injuriador más fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad y nota esto más la gracia del Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibido de todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales ya te ganaron ese lugar Pablo dijo yo soy el primero quiera Dios hermano que con esto en tu corazón porque seguramente los textos los hemos leído pero quiera Dios que en la práctica y quiero que este mensaje antes de empezarlo creo que ya empecé pero antes de empezar lo quiero decirte hermano que es una palabra de ánimo no sé qué ha pasado en estos dos años de pandemia cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias cada uno pasamos por circunstancias dolorosas o no no lo sé pero te quiero decir algo hoy Dios te ha tenido por digno poniéndote en su iglesia para los propósitos que Él quiere y si Él nos ha preservado tenemos un trabajo que hacer y lo primero que Dios dice es que andemos como es digno de Dios pero no quiero dejar de mencionar algo sabemos que nos están oyendo personas que no conocen de Cristo pero quiero decirte a alguien tú conoces a una persona en la escritura llamada Rahab y tiene un adjetivo la ramera Dios la preservó en la destrucción de Jericó cuando le hablamos de dignidad a una mujer así que podría pensar pero quiero decirte esa mujer fue salva Dios la libró de la destrucción y puedes leer la genealogía de Jesucristo esa mujer entró en la genealogía del Señor Jesucristo hay una mujer aquí que no se sienta digna de Dios yo quisiera mencionar hermano con todo mi corazón decirte aquella mujer que fue tomada en el hecho mismo de adulterio es maravilloso que cuando estuvo enfrente del Señor le dijo ¿dónde están los que te abusaban ninguno? y eso dijo ninguno quiero Dios que oigas hoy de Dios una palabra en tu corazón mujer Dios tiene una palabra para ti ni yo ni yo te condeno vete y no peques más quisiera entonces si que me acompañaran quienes no puedan hacer el día de hoy queremos hablar sobre Colosenses capítulo 1 en el versículo 9 y 10 este es el texto que Dios dio para esta convención y dice la palabra de Dios por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo fructificando en toda hora buena y creciendo en el conocimiento de Dios hermano casi palabra por palabra de estos versículos pudiéramos predicar pero quiero darte la estructura el mensaje de lo que Dios me entregó para compartir número 1 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros quiero cortar ahí para que andéis como es digno así es que una de las cosas que está muy claro donde empezamos a conocer y a caminar como es digno es a través de la oración pero no es una oración cualquiera por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros sabemos hermano que hay oraciones que cuando se hacen hermano están pidiendo no ser contestadas pero cuando hay una oración con fervor que persevera que se hace sin cesar hermano yo quiero decirte cada vez que ores y no veas respuesta y sigas orando y no veas respuesta y sigas orando y no veas respuesta hay un principio en el reino de Dios hermano tan seguro o mucho más seguro que los principios físicos que rigen en esta naturaleza un principio dice el que busca ayúdame el que busca haya el que llama el que pide y entonces porque cesamos de orar Pablo no cesaba de orar ese es un principio el que busca haya el que llama se le abre y el que pide recibe delante de Dios ese es un principio esa es una ley por eso es que Pablo no cesaba de orar y dice que no cesaba de orar por vosotros y de pedir tres cosas uno ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría en espiritual inteligencia porque cordón de dos o tres dobleces en una oración no se rompe hermano tan rápido pero dice porque lo hacía esas tres cosas para orar es para que andéis como es digno es que para andar dignamente delante del Señor necesitamos uno ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia porque de otra manera no podemos ser dignos no podemos caminar y lo que nos enseña la Biblia es orando por esos tres principios ahora esas tres cosas producen tres más que están allí mismo para que andéis como es digno del Señor y yo sé que todos nos preguntaríamos y cómo es andar digno del Señor bueno la Biblia dice en este versículo déjame manejar así el texto para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo cómo es que agradamos a Dios cómo es que andamos dignamente delante de Dios agradándole en todo aquellos que buscan serle agradables a Dios eso es caminar digno delante del Señor para que andéis como es digno agradándole en todo tú crees que Dios hermano eso le llame este hijo camina dignamente porque busca agradarme ahorita lo vamos a ver dos fructificando en toda obra buena un hijo que trabaja para producir un fruto eso será digno y tercero creciendo en el conocimiento de Dios esas tres cosas creo que nos ayudan por lo menos para empezar a dar nuestros primeros pasos dignamente delante del Señor sin embargo hermanos quisiera decirte hay un pequeño detalle en este tiempo muchas iglesias hacemos muchas reuniones de oración pero en esas reuniones de oración mucho de lo que se pide es por el bienestar personal necesito trabajo necesito sanidad necesito ayuda necesito 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 eso es bíblico si es bíblico sean conocidas nuestras peticiones delante de no está mal hacerlo qué bueno que ahora hacemos más llevando nuestras peticiones delante de Dios pero así como hay peticiones personales hay peticiones por el reino de Dios yo no sé pero en muchas reuniones de oración que yo he estado el noventa y tantos porcientos de peticiones son personales pocas iglesias se interesan en interceder y en las oraciones que se tienen de pedir por aquello que lo voy a poner en forma práctica que Pablo pedía la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás te será añadido y creo que en muchas oraciones buscamos las añadiduras cuando estas vendrían por sí mismas si buscáramos el reino de Dios muchas cosas tú crees que si tú buscaras y anhelaras hermano predicar la palabra de Dios hermano la sanidad la tendrías los recursos los tendrías pero muchas veces decimos señor sáname señor bendíceme dame el trabajo y yo creo que muchas veces Dios pregunta ¿y para qué? ¿para qué quieres tu sanidad? ¿para qué quieres un buen trabajo? ¿para qué? Dios nos muestra desde que el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad ¿cuántos papás? ¿cuántos pastores? nuestro deber debería ser clamar y decir Dios llena a mis hijos del conocimiento de tu voluntad Dios llena la iglesia del conocimiento de tu voluntad señor que verdaderamente la iglesia o Dios sea llena de que te conozcan ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que a ti te agrada? y entramos en el primer punto hermano buscar caminar como es digno delante del Señor dice en primer lugar es agradándole en todo yo sé que la pregunta que tenemos y cómo lo agrado simple queremos hacer una predicación práctica no voy a entrar en estudios mayores sino quiero decir práctica haciendo su voluntad ¿tú crees que Dios le agrade si hacemos su voluntad? bueno esa es una manera de agradar a Dios haciendo su voluntad por eso Pablo pedía en primer lugar que seamos llenos de su voluntad no podemos agradar a alguien haciendo mi propia voluntad con él si yo no conozco su voluntad déjame ponerte una imagen para que quede claro una vez un esposo fue y le dijo a su esposa mira te traje estos girasoles este ramo porque me gustan tanto estas flores ¿qué te parece? ten pero ¿qué crees? a la esposa no le gustaban los girasoles creo que a veces queremos hacer cosas para Dios que no están en su voluntad y que a Dios no le agradan no nos olvidemos de Caín que él ofreció lo mejor que él tenía y yo creo que lo hizo de buen corazón pero no era lo que Dios había mandado si tú quieres agradar a una persona necesitas conocerla necesitas conocer su voluntad y hacerla para que entonces tú puedas agradar a esa persona muy bien entonces una de las cosas que nosotros miramos hermanos cuando nosotros queremos caminar con Dios por si alguien no tuviera claridad sobre qué significa caminar delante de Dios pues no es más que en el curso de nuestra vida delante de Dios y el comportamiento que tenemos en el mundo Dios siempre ha tenido una que nosotros tengamos una relación vertical con él y una vertical con nuestros semejantes así es que nuestro caminar tiene que ver delante de Dios y tiene que ver delante de los hombres caminar dignamente delante de Dios es con Dios y es con los hombres y si quiero y si queremos ponerlo en forma práctica hermano creo que una cosa es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo creo que caminando de esa manera podemos caminar dando nuestras pisadas de la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios creo que todo mundo lo sabe cuando hablamos de caminar dignamente agradándole a Dios sabemos que tenemos que caminar en fe porque sin fe es imposible agradar a Dios así es que hermano el caminar en tu vida en tu trabajo en tu escuela en tu vida ese caminar está caracterizado por una palabra que se llama testimonio y mucho tiene que ver el testimonio que hermano es ese testimonio todo mundo está de acuerdo es como una luz es lo que brilla has oído que la iglesia es la luz de este mundo has oído que el Señor quiere que nuestra luz como iglesia alumbre en los lugares de tinieblas eso va a ser a través del testimonio del caminar de tu vida delante de Dios y si tú caminas agradándole a Dios dignamente porque agradándole a Dios es caminar dignamente delante del Señor tu luz va a brillar lo que vas a reflejar es a Cristo la Biblia dice que para otros su caminar es en tinieblas porque no hay luz caminan en tinieblas pero tú has caminado con el Señor y has caminado delante del Señor así es que aquí encontramos ya dos cosas uno caminar con el Señor conociendo su palabra y segundo hermano brillando con la luz del Espíritu Santo siendo la luz de este mundo como testificando de Cristo como hablando del Señor yo quiero decirte con todo mi corazón hermano a la ley y al testimonio dice la palabra de Dios el que no hable conforme a estas cosas es porque no le ha amanecido Dios quiere hermano que no nos olvidemos de esta parte que nuestro Dios tiene acerca del caminar con el Señor y hay aquí puse en mis notas un pequeño obstáculo el Señor cuando habló con aquellos hombres religiosos de su tiempo el Señor les dijo gloria de los hombres no recibo y el problema que tenían es que buscaban la gloria tomar la gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria que solo de Dios viene caminar con Dios entonces es buscar que el Señor sea glorificado y entonces poder caminar con el Señor porque la palabra de Dios dice que cada uno tendrá de Dios alabanza quisiera quisiera rápidamente leer algunos versículos pero en las pisadas de la fe de Abraham hermano el caminar con Dios el Señor le dijo yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande algo que realmente nos debe de motivar caminar dignamente delante del Señor hermano es que hay un galardón un galardón para su iglesia sobremanera grande en estos tiempos sabemos que son los tiempos finales sabemos que ya la iglesia la higuera está reverdeciendo sabemos que está empezando a dar sus hojas sabemos que el tiempo es final pero Dios está preparando una gloria especial para su iglesia estoy seguro hermano los que habían cumplido su ministerio ya no están pero si tú estás acá Dios tiene algo para ti gloria aleluya la palabra del Señor dice yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande dignidad pues está relacionada con los vencedores apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice la palabra de Dios y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos el que venciere será vestido de vestiduras blancas aleluya y así podemos encontrar en la palabra de Dios cómo es que el Señor nos habla de dignidad Mateo capítulo 3 versículo 8 es la primera palabra que aparece en el nuevo testamento cuando dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento Dios tiene un enfoque y una observación especial frente a aquello que es digno yo sé la iglesia está hermano pasando en medio de una decadencia espiritual de la gente terrible pero tú eres la iglesia del Señor Dios ha puesto esta iglesia del Señor todas reunidas para manifestar la gloria de Dios y que los hombres contemplen las obras de la iglesia eso dice eso dijo el Señor Dios lo va a hacer si Dios te ha dejado te quiero decir no ha sido para avergonzarte sino para llevarnos en victoria y cumplir su voluntad la palabra del Señor dice hermanos en Efesios capítulo 4 en el versículo 1 yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno del Señor como es digno de la vocación con que sois llamados Efesios 1 Filipenses 1 27 dice solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo que converséis como es digno del Evangelio de Cristo segunda de Tesalonicenses capítulo 1 en el versículo 5 también encontramos otra expresión por cuando por cuanto nuestro Evangelio perdónenme segunda de Tesalonicenses 1 5 una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis aleluya así es que miramos en diferentes partes de la escritura como es que el Señor tiene cuidado de la dignidad pero llegamos al ejemplo maravilloso de Cristo él es el cordero que fue inmolado él es digno aleluya él es digno de toda la alabanza él es digno de toda la honra de todo el poder aleluya el modelo de dignidad lo encontramos en Cristo y es lo mismo que quiere compartir con su iglesia quisiera decirte en el Señor Mateo capítulo 7 versículo 21 no es no son los oidores sino los hacedores de la voluntad de Dios los que entrarán en el reino del Señor sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos que tiene que ver esto bueno cuando hablamos de agradarle y de hacer su voluntad la voluntad de Dios es práctica se experimenta en la experiencia en la parte práctica de nuestra vida la voluntad de Dios no es algo teórico imaginado que podemos pensar y conocer y que buenas ideas y que bonitos pensamientos y que hermosa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es maravillosa no hermano la voluntad de Dios en toda la escritura va a saber que es práctica y es para ponerse en práctica ¿por qué? porque Dios está haciendo de su iglesia una iglesia poderosa en dichos y en hechos ¿qué pasa si separamos si aquello que Dios juntó lo separa el hombre? ¿qué pasa si solo somos buenazos en los dichos pero no hacemos eso nos orilla a la hipocresía si solamente hablamos pero no hacemos la manera que se presenta para poder vivir es la hipocresía pero Dios quiere que seamos una iglesia poderosa en dichos y en hechos que lo que hablemos esté respaldado por nuestras obras Dios me entregó un circulito muy maravilloso me gustó mucho es prediquemos lo que hacemos de Dios y hagamos lo que prediquemos ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo conmigo? vamos a hacer lo que predicamos y vamos a predicar lo que estamos haciendo nuestros hechos son los que predican y es lo más poderoso roguemos a Dios sin cesar de orar que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría eso es práctica y en espiritual inteligencia aleluya sin lugar a dudas hermano hay un punto que la palabra de Dios dice no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad si queremos agradar a Dios el gozo pleno del Señor no tengo yo mayor gozo que esto el oír que mis hijos andan en la verdad nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo modelo me voy a permitir leer Hebreos capítulo 10 como es que el Señor nos muestra en su palabra este ejemplo maravilloso en el versículo 6 de Hebreos 10 dice holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije M aquí en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga oh Dios tu voluntad para que haga oh Dios tu voluntad y todavía en el salmo 46 encontramos lo que yo digo es un secreto que creo que Dios quiere compartir con nosotros hermano salmo 40 versículo 6 al 10 encontramos que dice sacrificio y presente no te agradó has abierto mis oídos no sé cuántos conozcan aquella historia en el antiguo testamento cuando alguien era un esclavo y quería ser libre entonces llegado el tiempo él podía salir salir libre pero si no deseaba salir sino quedarse con su amo el amo tendría que hacerlo acercar a un poste y hacerle un orificio en el oído y entonces era una señal de que ese ese siervo lo era por amor por su voluntad Cristo dijo has abierto mis oídos y el hacer tu voluntad aquí está el secreto el hacer tu voluntad me ha agradado yo puedo hacer la voluntad de alguien buscando agradarle sin que a mí me guste lo hago porque le agrada pero es muy diferente el Señor Jesucristo en su vida dice el hacer tu voluntad o Dios me ha agradado me deleito es mi deleite agrada hacer tu voluntad o Dios hermano se nota en cualquier persona que busca agradarte haciendo tu voluntad se le nota cuando lo hace con pasión con fervor con gusto con ánimo bueno quiero decirte hay un secreto para caminar dignamente de darte del Señor oh ven veni otra vez otra vez no nos salió oh ven el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón Cristo se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre Dios lo recibía este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento desde los mismos cielos hermano el Señor daba testimonio porque había algo en el corazón de su Hijo el hacer tu voluntad no te agradaron sacrificios y presentes pero me apropiaste cuerpo aquí estoy porque el hacer tu voluntad me ha agradado el Señor hermano desde los cielos podría decir este es mi Hijo amado a Él oíd porque había algo en su corazón agradar a su Padre deleitándose en la voluntad y dice en Hebreos 10 aquí viene la parte práctica de este primer punto en Hebreos 10 en el versículo 10 dice en la cual voluntad en esa voluntad en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo hecha una sola vez así es que la Biblia dice que en esa ofrenda de Cristo por nosotros a través del cuerpo en esa voluntad se produjo un resultado somos santificados en otras palabras el agradar el agradar a Dios haciendo su voluntad y quiero dije que íbamos a hacer prácticos es caminando en santidad delante de Dios tú crees que Dios agrade de caminar en santo nadie dijo amén porque Dios nos ha santificado Él quiere que caminara esta es la voluntad de Dios nuestra santificación no dice así la palabra de Dios yo sé que la conocen y sé que hermano tú conoces Dios ha declarado que es la voluntad de Dios el que seamos santos porque alguien quisiera el texto primera de tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 y luego en primera tesalonicenses 4 7 allí mismo en ese capítulo por boca de dos o tres testigos dice porque no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación el espíritu de santidad sobre de su iglesia en este tiempo Dios quiere traerlo pero qué difícil es debía de ver la corrupción y la suciedad allá afuera yo quiero decirte algo el Señor Jesucristo dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y predicada a los gentiles sabes el poder para caminar en santidad no radica en ti y en mí radica en el poder de Dios en la obra de Dios para su pueblo y por si todavía nos hiciera falta algún texto Hebreos 13 21 y con esto cierro este primer punto en Hebreos capítulo 13 es un texto maravilloso dice la palabra de Dios y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad si alguien quiere hacer la voluntad de Dios es que es el Dios de paz hermano que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo con ese poder de resurrección que Dios manifestó a Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno él es el que te va a ser apto no es yo solito me voy a ser apto porque soy joven fuerte inteligente y además guapo gloria os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad yo no sé cuántos de aquí hermano han tenido la misma sensación que yo de ineptitud y de incapacidad estoy seguro jóvenes que Dios los ha puesto en cosas que están muy por encima de ustedes pero jamás para avergonzarte y jamás para avergonzarte Dios nos ha puesto hermano con cosas que están muy por encima de nosotros porque él quiere manifestar su gloria llenarnos de él y él es el que nos diga yo te hago apto pero jamás jóvenes ha sido para que regresemos frustrados vencidos arrepentidos la voluntad de Dios es para que él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad el propósito de Dios es hacer su voluntad para caminar dignamente delante del Señor y nota lo que dice todavía todavía si aún así dirías me es difícil Dios todavía tiene otra promesa haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo así es que si Dios se va a agradar de tu caminar dignamente delante de Dios es porque él lo hizo para agradarse siempre conserva este texto en tu corazón lo recibido de tu mano te damos puedes recibir esa santidad por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda de Cristo y esa santidad caminar delante del Señor de él viene recibamos quisiera rápidamente pasar al siguiente punto que dice el segundo el primero es agradándole en todo la segunda manera de caminar dignamente delante de Dios es fructificando en toda obra buena así es que Dios quiere un pueblo fértil un pueblo que pueda producir fruto un pueblo un pueblo fructífero la esterilidad desde tiempos antiguos ha sido una maldición pero yo quiero decirte sabes cuál es el anhelo de tu pastor de los pastores que están aquí el mirar que Dios nos conceda que la iglesia sea fructífera Dios quiere que seas fructífero y yo sé que entonces cuando hablamos de fructificar en toda obra buena seguramente tendrás la pregunta que está en la escritura seguramente y esa pregunta está en Juan capítulo 6 en el versículo 28 pero no es sólo tuya mucha gente se ha preguntado y aquí está registrado dice y dijeronle que haremos hermano para que obremos las obras de Dios si vamos a fructificar en toda obra buena dígame entonces que haré para hacer la obra de Dios esa pregunta está en la escritura por si estaba en tu corazón pero también está la respuesta dice en el siguiente versículo y respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado ha habido ese fruto en tu corazón eres fructífero y Dios quiere que lleves ese fruto hermano para otros más que crean gloria al Señor en Cristo Jesús en el cual Dios al cual Dios ha enviado esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado en toda obra buena y no hay mayor obra buena el aspecto práctico de este segundo punto así como en el primero agradarle en todo tiene que ver con santidad el fructificar en todo tiene que ver con predicar el evangelio quiero ser práctico seguramente oiremos más predicaciones de cómo agradar a Dios y otros aspectos pero los aspectos prácticos que Dios me entregó para ti uno es quieres agradarle en todo camina en santidad quieres fructificar en tu vida predica el evangelio hoy más que nunca hace falta que la iglesia se levante a predicar en una manera firme de la palabra de Dios que nos pongamos de pie frente a la gente y digamos esto es pecado esto le agrada a Dios esto no le agrada a Dios y si eso causa incomodidad y demás será un privilegio llevar el vituperio de Cristo pero Dios quiere una iglesia valiente que hable la palabra de Dios que fructifique hablando su palabra no vamos a acomodar el evangelio al contentillo de la gente y tratar disque justificar acomodando el evangelio a los tiempos modernos hay que adaptar el evangelio a los tiempos modernos hermano he leído mucho de eso pero hay otros que dicen no vamos a adaptar a esta gente a la palabra de Dios y esa obra Dios la va a hacer fructificando en toda obra buena otra vez el ejemplo nuestro bendito Señor Jesucristo Juan capítulo 17 en el versículo 4 una de las cosas que Dios dijo es yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me hiciste que me diste que fructífero que modelo tan especial el del Señor he acabado la obra que me diste quiero decirte con todo mi corazón sé que tenemos aquí un grupo de diferentes iglesias diferentes iglesias pero te quiero decir hermano con todo mi corazón recibelo lo mejor que te puedo decir ahorita es dedícate a hacer la obra que Dios te ha dado no te preocupes de que y bueno y aquel y el otro y este no hace nada y yo hago más bueno tú sabes tú conoces me encanta decirlo cuando el Señor estaba hablando con Pedro y allí iba Juanito atrás así abajo del púlpito ahí va yéndolo Pedro se voltó le dijo Señor y este qué y el Señor le dijo si yo quiero que él quede a ti qué o sea a ti qué tú ven y sígueme la trampa del diablo es quitar tus ojos del Señor para ponerlos en la gente mira ese no hace nada mira si es un hipócrita mira esta cómo se comporta yo le voy a hacer igual y bajar los estándares de Dios hoy la palabra profética que nos dio la primera en esta convención es pon tus ojos en Jesús ya hermanos ya basta de estar mirando a todos lados menos de ver al Señor este es un tiempo que requiere mirar al Señor y caminar en la obra que me diste la he acabado y Dios nos conceda en su gracia y en su misericordia hermano un día que seamos llamados delante del Señor poder decir he acabado la obra que me diste valió la pena Señor la preservación en la pandemia y de tantas cosas que me has librado he acabado la obra que me diste en ese sentido serás junto igual con tu Señor Jesucristo bien buen siervo y fiel cuánto es el anhelo del corazón poder escuchar hoy día esas palabras y Dios las quiere oír y hablar de su corazón al tuyo eso está en la palabra no vengo a decirte cosas de que agradarte eso dice la Biblia tú sabes que el Señor dijo el que lleve fruto le limpiaré ya lo vimos en el primer punto es santidad si ya hay un fruto en ti entonces lo que Dios va a hacer es limpiarte para que lleves más fruto ve como santidad fructificación predicación del evangelio está unido hoy más que nunca necesitamos ser fructíferos delante del Señor el ejemplo maravilloso así como vimos que por la ofrenda del cuerpo de Cristo somos santificados también miramos en Isaías 53 versículo 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho aquí está este es el fruto de la aflicción de su alma y Cristo está satisfecho hermano quiera Dios que nos conceda ser los instrumentos y los vasos útiles santificados como vimos en el primer punto para toda obra del Señor para todo uso útil del Señor y Dios nos lo conceda pero quisiera terminar diciendo la Biblia dice el pueblo que conoce a su Dios el pueblo que conoce a su Dios tú te lo sabes se esforzará y hará quiero rápidamente animarte y decirte en mi corazón decirte algo que Dios tiene Dios quiere ahora más que nunca en estos tiempos una iglesia esforzada déjame rápidamente mencionarte sólo voy a listarlos siete figuras y quien tenga Biblia física o digital puede subrayarlos porque Dios estoy seguro que te va a hablar hermano pero en segunda de Timoteo en el capítulo 2 dice la palabra de Dios esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús jamás en un esfuerzo propio Dios quiere esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y vienen los ejemplos y nota Dios no quiere una iglesia que no trabaje el labrador para ver el fruto es necesario que trabaje primero quiero mostrarte rápido el primer ejemplo la primera figura que Dios le da a Pablo de Pablo a Timoteo es tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo si ustedes y yo los que están aquí son los escuadrones del Dios viviente cuántos dicen amén si tú y yo somos los escuadrones del Dios viviente gloria al Señor hermano entonces debemos de caminar como soldados pero soldados fieles y un soldado fiel es aquel que sufre trabajos por mantenerse fiel sabes que hay muchos cristianos que no quieren padecer que no quieren sufrir ni siquiera por causa del nombre del Señor que triste están con el Señor porque les pueden dar cosas porque el Señor les sana porque el Señor les trajo y que bueno Dios lo quiere manifestar Dios quiere manifestar su bondad Dios quiere manifestar cuánto te ama pero sabes Dios espera que seamos un pueblo esforzado en Jehová su Dios el segundo ejemplo es que el atleta es el que lucha no voy a predicar de esos textos pero un atleta lucha y lucha legítimamente eso habla de un esfuerzo de un trabajo la tercera figura es el labrador para recibir frutos es necesario que trabaje primero quiero decirte en la iglesia de Tlava Dios nos ha bendecido con una familia que se dedica al cultivo y muchas veces el labrador un día llegó el hermano me dijo pastor quiero que ore porque mi cosecha le entró la plaga y entonces dijo vamos a orar y oramos Dios sanó su cosecha pero él tenía que trabajar lo doble y estar con el calor del sol estar con los rayos del sol y estar trabajando tú sabes aquella semilla que cuando cae en piedra crece rápido pero cuando viene el calor del sol y la sequedad se muere Dios quiere que conozcamos que trabajemos que caminemos con el Señor como un pueblo esforzado como aquel soldado como aquel atleta todos luchan todos esfuerzan como el labrador que tiene que estar trabajando la pereza y la haraganería jamás han sido aceptas delante de Dios es que estoy cansado es que me llaman a predicar y no saben todo el trabajo que tengo y otra vez y a ti que trabajemos el siguiente es como un malhechor quiero detenerme acá dice en el cual sufro trabajos hasta las prisiones amado de malhechor mas la palabra de Dios no está presa nota lo que pasaba con Pablo y yo sé hermano yo sé que en tu corazón tienes hermanos hermanas familiares amigos que pesa en tu corazón que quieres que sean salvos quizás sea aquel hijo que se ha separado quizás sea aquella hija que anda en manos no lo sé pero yo quiero decirte algo que está aquí que el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir trabajos y hasta las prisiones como si fuera un malhechor y decía en el versículo 10 dice por tanto todo lo sufro por amor a los escogidos para que ellos consigan la salvación aleluya eterna que es en Cristo Jesús con gloria eterna aquí estamos dispuestos por aquellos que decimos amar que conozcan a Cristo hermano yo quiero decirte si estás dispuesto a lo que sea porque ese familiar ese amado tuyo reciba a Cristo y camine con el Señor y le agrade y sea fructífero yo te quiero decir estás dispuesto a sufrir estás dispuesto a padecer hermano es importante porque a veces ocurre que en la iglesia muchos se ofenden y ya no van a la iglesia porque cuando les hablaron se voltearon y hicieron ya no voy ya no voy a la iglesia viste como me frunció el cejo o sea deja deja la generación de cristal allá afuera hermano allá afuera allá es la generación de cristal que no puede soportar algunas cosas porque se quiebra pero tú eres el pueblo de Dios y sé a quien estoy hablando pues no no vengamos con que en la iglesia es que le dije y no me hizo caso y vino tanto pesar a mi corazón y me desanimé tanto hermano Costa Dier decía los soldados de chocolate son aquellos que con el sol se derrite no sé cuál te guste pero el chocolate con el sol se funde también tenemos al obrero aprobado un obrero diligente también tenemos a la vasija aquel vaso que se ha limpiado que si alguno se limpiara de estas cosas será un vaso para honra santificado y útil para los usos del Señor preparado para toda obra buena hasta que hora tenemos y no tengo mucho tiempo hermano pero quiero cerrar con el tercero que es creciendo en el conocimiento de Dios la tercera manera no podemos decir es que ya conozco la voluntad de Dios es que ya tengo fruto Señor llévame si ya tuvieras fruto ya le hubieras agradado te hubiera sido en la pandemia por el COVID pero no fue así ¿qué quiere decir? que Dios espera que crezcas en el conocimiento de Dios ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? te dije que quiero ser práctico no vamos a hablar de los siete sellos y las siete bestias y los diez cuernos no quiero ser práctico crecer en el conocimiento de Dios Mateo 28 19 en la versión ustedes me corrigen porque mi versión es antigua pero me gusta la 60 en este caso alguien lo puede leer fuerte por favor Mateo capítulo 28 en el versículo 19 aleluya muchas gracias hermano ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? ¿por qué Dios mandó ir y hacer discípulos? ok para crecer en el conocimiento de Dios en forma práctica no teórica es formando discípulos haciendo discípulos la mejor manera en la que tú puedes aprender una cosa es enseñándola si alguien dice es que yo me sé un montón de cosas explícalas dime para qué sirven bueno bueno es que no sé para qué me pides cosas difíciles la verdad es que no conoce nada el que conoce forma enseña ¿quieres aprender Biblia? predica la palabra enséñale a tus hijos y te vas a dar cuenta cómo es importante buscar a Dios hermano para que Dios nos dé gracia y podamos crecer en el conocimiento de Dios no estoy en contra del conocimiento tres son las fuentes del conocimiento todo el mundo la conoce una es la revelación que viene de parte de Dios en nuestro espíritu tres por el raciocinio que tiene que ver con nuestra alma pero otra es la experiencia hay gente que conoce mucho por experiencia y ninguno de los tres es mayor que otro los tres en el Señor son requeridos por eso dijo yo soy el camino la verdad y la vida si no hubiera dicho soy el camino y es suficiente pero el Señor habló del conocimiento por revelación por raciocinio y por práctica por experiencia hermano yo quiero decirte algo quiera Dios que Dios nos ayude a que cuando prediquemos más de Cristo también el Señor nos revele el ejemplo bíblico porque a veces a mis alumnos dicen profesor ejemplo ejemplo no entiendo mucho de lo que dice Gálatas capítulo 1 en el versículo 6 creo que podemos darnos cuenta de algo que Dios dijo Gálatas capítulo 1 no es 1 es 16 Gálatas 1 16 en el 15 más cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a ver hermano esto tiene que ver contigo primero tú crees que Dios te apartó desde el vientre de tu madre si alguien duda te quiero decir si Dios lo hizo hay que plantarnos delante de Dios de frente y decir lo creo Señor a lo mejor tal vez hermano no sé y si me engaño hermano creele a la palabra y dice aquí más cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que le predicase entre los gentiles sabes porque a Dios le agradó revelar a su hijo en ti para predicarlo entre los gentiles toda la escritura y varios hombres de Dios hermanos a los que Dios más les ha dado revelación de su palabra tienen una característica como han predicado en muchos lugares tú conoces la historia de nuestro hermano Robert Ewing levantando iglesias en diferentes partes del mundo pero cuánta revelación de su palabra no le dio la revelación de la palabra hermano es precisamente para formar discípulos si queremos revelame Señor pero no queremos mover un dedo por compartir y por enseñar pues yo no creo que te venga mucha revelación pero crecer en el conocimiento de Dios es ir y hacer discípulos y para cerrar ahora si te aseguro que es el último para cerrar quiero dejarle un problema al equipo apostólico bueno yo creo que ya me tengo que bajar pero pero quiero cerrar diciéndote hermano Dios y lo dijo donde está nuestro hermano Cristian levanta su mano aquí está hermano Cristian lo dijo ayer por el Espíritu del Señor Dios está en estos tiempos levantando buscando levantar el ministerio apostólico y restaurar el ministerio quíntuple óyeme bien en este país mi hermano Alan dice amén porque él es extranjero pero en este país yo quiero decirte en este país Dios está buscando levantar el ministerio quíntuple y ese ministerio quíntuple está aquí está en estas iglesias yo no sé hermano pero el ministerio quíntuple que Dios quiere levantar está entre nosotros como iglesias no quiero poner el calificativo del ministerio quíntuple mexicano pero si quiero decir el ministerio quíntuple de su iglesia es el último tiempo los años están pasando tus pastores nos están saliendo más cabellos blancos pero Dios tiene su ministerio quíntuple por su fidelidad en nuestras iglesias aquellos que se han de levantar para formar discípulos agradando a Dios haciendo su voluntad yo quiero dejarte una tarea no oremos no dejemos de orar sin cesar porque Dios levante su ministerio en estas iglesias si en todas las demás y en todo el mundo pero también en estas iglesias quieres comprometerte con el Señor quieres ponerte de pie vamos a orar y quisiera hay un pastor en esta fila no tenemos algún pastor aquí aquí si tenemos un pastor en esta fila allá está nuestro hermano Arturo por favor hermano Arturo quiere orar porque Dios nos conceda el caminar en santidad agradando al Señor haciendo su voluntad de este lado hay algún pastor donde está mi hermano Ricardo dijo el alabanza y no está aquí ok hermano Cristian por favor podemos orar porque Dios nos ayude a ser fructíferos en toda obra buena y necesitamos uno quizá voy a pedir a mi hermano Alan si nos puede ayudar a orar porque Dios nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios tres propósitos que creo que Dios quiere hacer entonces hermano Rao oh si Señor padre Dios te damos gracias Señor te bendecimos Señor Jesucristo también Dios Señor permítenos caminar en santidad agradándote en todos Señor haciendo tu voluntad gracias Señor porque Dios tú nos has revelado tu voluntad a través de tu palabra y es caminar en santidad haciendo lo que tú nos has dicho que hagamos gracias Señor por darnos la gracia de poder terminar la obra Señor poder decir como Pablo he acabado la obra gracias Señor pero algunos más tú levantarás y dirán he empezado la obra gracias Dios gracias Señor por permitirnos caminar en santidad agradándote en todo conforme a tu voluntad amén aleluya gracias bueno Cristo padre celestial venimos en esta maravillosa mañana Señor delante de tu bendita presencia Señor gracias por tu sacrificio Señor en esa cruz Señor te reconocemos Señor como nuestro más grande Señor y Salvador Señor perdona nuestra maldad Señor perdona nuestro pecado Señor porque aún hay maldad dentro de nosotros Señor pero así mismo venimos y nos acercamos al trono de tu gracia Señor para alcanzar de tu misericordia Señor gracias Señor porque en este tiempo tú nos has llamado Señor a que podamos dar fruto Señor pero fruto en abundancia Señor que nuestra vida Señor cuando la gente nos vea Señor vea Cristo en nosotros Señor que podamos ser esos hombres y mujeres no solamente oidores sino hacedores de tu palabra Señor que vayamos con tu gracia Señor con esa unción Señor de lo alto Señor gracias Señor reflejando tu amor Señor tu perdón Señor gracias Señor porque este tiempo tú estás trayendo y limpiando nuestras almas nuestros corazones y para poder reproducirnos Señor poder ser más poder alcanzar a más gente Señor en este tiempo Señor podamos interceder los unos por los otros Señor gracias Espíritu Santo porque tú nos estás equipando también Señor en este tiempo que esos dones espirituales puedan estar siendo operados de manera poderosa en cada uno de mis hermanos Señor gracias y de las iglesias locales Señor y de todo el mundo Señor gracias también podamos hacer discípulos Señor gracias somos seguidores tuyos Señor queramos agradarte en todo que este tiempo podamos hacer frutos Señor mucho fruto Señor que tu palabra permanezca en nuestras vidas Señor hoy, mañana y por los siglos Señor porque tú vienes pronto Señor Maranata Cristo viene Señor y así lo creemos Señor en el poderoso y maravilloso y victorioso en nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén 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 Nuestro hermano Alan por favor micrófonos vamos a continuar hermano vamos a orar y escuchar al Señor